Música Mi nombre es Malvina, acá que estamos viviendo, también hay mamás que sufren, ¿no? Tú lo ves ahora como promotora. Yo los veo como promotora, yo voy a visitarles y me cuentan algunas, algunas, hay muchos casos. Música A los seis años me llevó una señora, hablándole a mi mamá, porque a mi papá le pegamos, a mi mamá también, como éramos bastantes. Y mi mamá le entregó a la señora, me entregó, ella me tenía allá por hochiza a vender chupete, caramelos, de todo, tenía que vender, y si no vendía no me daban de comer. Me pegaba. Música 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 Música